Estamos en el kilómetro cero, en el último día del Sonorama Festival con la LOS Magazine. Tenemos unos invitados muy especiales. Te voy a dejar presentarte a ti mismo. Hola, soy Javi de Arizona Baby y estuvimos tocando ayer aquí en Sonorama con dos bandas y un destino, con los Coronas. Y aquí está Héctor de la Puente, VJ, nuestro videojockey, la persona que se encarga de hacer las visuales con las que todo el mundo se queda alucinado. Es una maravilla. Saluda, Héctor. No, es que yo no hablo. Ya me has presentado y no... Ya hablas tú por mí. Yo lo digo todo con imágenes. Yo, vamos, voy aquí un poco... Bueno, él ya nos cuenta. La siguiente pregunta. ¿Dos bandas? Sabemos cuáles son las dos bandas. ¿Qué es el destino? Pues el destino es que llevamos ya, desde finales del año pasado, girando juntos. En principio era una cosa más casual hacer quince conciertitos, más o menos, un poco por toda la península, con unas versiones llevadas un poco a nuestro terreno, al sonido que hemos conseguido desarrollar entre los dos grupos juntos. Y bueno, se ha ido alargando. Al final, va casi para un año que estamos ahí todos juntos y revueltos, hasta el punto de que, bueno, no hace ni dos meses que ha salido nuestro disco en directo. Y dos bandas y un destino, el concierto. Y ahora, hemos grabado ya un disco nuevo, Los Coronas Arizona Baby, pero de canciones originales. Entonces, no sabemos cuándo va a salir, pero está en el horno, muy calentito, y estamos deseando que la gente lo escuche. Estamos muy contentos de poder exprimir un poquito esa química que ha surgido entre los dos grupos. Y para nosotros, hablo aquí por Arizona Baby, es todo un lujo. Todo el mundo lo sabe. Somos fans de Los Coronas. También somos fans de Arizona Baby. Y nos lo pasamos muy bien. No es tu primera vez en el festival Sonorama. ¿Cómo has visto el festival ir cambiando a lo largo de los años? A lo largo de los años, Héctor de la Puente, has venido más veces al Sonorama. ¿Tú cómo lo vas viendo en Sonorama? Son 14 años ya. ¿Cómo lo ves? Yo vine, bueno, en la segunda edición, la tercera, y no me acuerdo, hace nueve años. Y la verdad es que esto va exponencialmente. Yo no sé, va a haber un momento que Sonorama sea España entera, todo el mundo, el universo entero, porque yo lo veo crecer, pero a más, cada vez más, más, más. No sé cómo lo harán, pero cada vez se lo montan mejor. Y mejores grupos, mejores bandas, todo mucho mejor. Vamos, o sea, acojonante. Acojonante. No, yo llevo viniendo también, mi primera edición fue la segunda, igual que Héctor, casualmente. Y bueno, somos de Valladolid, él vive en Zaragoza, se considera zaragozano, lo vamos a respetar. Digamos que Héctor de la Puente es zaragozano, pero venimos de Valladolid. Y ahora anda a pillar al lado, no nos lo perdemos, y es muy divertido. Y son ya tres años viniendo a tocar, y por nuestra parte, todos los que caigan, ¿sabes? Porque disfrutamos mucho. ¿Y cómo ha sido la incorporación de vídeos en los conciertos? Yo los vídeos lo vi como un complemento al principio, como una cosa chula que podría complementar la música y resaltar ciertos momentos, acentuar. Pero creo que con el tiempo se ha convertido en algo que es parte de la gira dos bandas y un destino. Con el nuevo disco, pues, vamos a ir viendo. Héctor ya ha ido haciendo algunas cosas para los nuevos temas. Es un artista, no se le puede presionar. Él va viendo, él va intuyendo. Y la verdad es que yo estoy muy contento. Hace ya tres años, creo, casi cuatro, que fue la primera vez que Héctor de la Puente hizo visuales para Arizona Baby en Valladolid. Y ya luego, pues, se incorporó a la aventura con los Coronas. Es que nos le trajimos con nosotros y los Coronas también les gusta mucho. Yo creo que funciona bien. Tampoco creo que sea todo imprescindible en el sentido de que las visuales por sí solas podrían funcionar. La música por sí sola funciona. Pero junto creo que es un extra. Creo que es muy divertido y le da un empaque, un rollo. A mí me encanta. Y le cedo la palabra al responsable de las visuales. Bueno, yo es que no me puedo quejar porque a mí me parece que con esa música, a mí me parece todo un lujo. Entonces, yo no, no sé, yo creo, yo lo único que puedo decirles es que darles las gracias porque han confiado en lo que yo hago. Porque siempre, esto ha sido algo hablado y tal, pero ya últimamente llevamos un año y la verdad es que me cedo en toda la responsabilidad de, bueno, hemos hecho una canción nueva, escúchala tal, o ni siquiera, porque ellos muchas veces, o sea, sacan canciones nuevas en la prueba de sonido para tocarla ese día en el concierto. Y claro, pues me dan la respuesta. Yo, joder, o sea, confío. A mí me gusta que, claro, me gusta que, es que está guay porque en realidad ahí es donde se ve que es un grupo. Y no sé qué más decir, bueno, pues... Es el noveno miembro, cual novena puerta, el noveno miembro. Bueno, pues eso. ¿Y hay algún grupo en el festival que habéis visto que os ha gustado muchísimo o alguien que os hace muchísima ilusión ver o alguien que os sorprendió? Yo, bueno, la verdad es que siempre hay muchos grupos, siempre lo pasamos muy bien. Yo, ya te digo que antes de músico, sigo viniendo como fan, aparte de músico, pero siempre he venido como fan y me lo paso muy bien. Y bueno, de esta edición, miro a cámara para destacar a Midnight Travelers, Idealipsticks, Lost Acapulco, Sex Museum... Y hay muchos grupos muy buenos, pero estos me vienen a la cabeza porque soy fan, soy fan. Bueno, a mí aparte del nuestro, de nuestro concierto, que claro, yo lo vi desde detrás, que me hubiese gustado verlo desde... Desde Detroit, lo vi desde Detroit. Yo es que a mí Rhinoceros me gusta especialmente, además, la última vez que estuve en Sonorama fue hace nueve años y tocaron ellos y ha sido como un reenganche a Sonorama de decir, joder, es como el Continuará que te ponen... Cuando te dicen el Continuará y te explican lo que ha pasado anteriormente, lo que ha sucedido anteriormente, pues ha sido un rollo así y me ha gustado mucho, pero estoy deseando ver a los Acapulco. La verdad es que empiecen ya y no paren, que empiecen ya hasta que acabe esto, hasta el año que viene. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, pido que mandéis saludos para LADOS y para Sonorama y os dejo ver mis conciertos. Saludos por todos lados, para LADOS, Magazine y sus televisiones internauticas y demás, Héctor de la Puente, BJ, Javi Arizona, dos bandas y un destino, Arizona Baby, Los Coronas... Se nos quiere... Se nos quiere... Se nos quiere... Se nos quiere... Se nos quiere...